Música 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 Así como te quise, ahora te mando El amor se hace bonito, te costumbo De verdad, te prometo, que ya lo has escondido No me estoy llanto, ni haberte amado tanto Estoy arrepentido No me estoy llanto, ni haberte amado tanto Estoy arrepentido, ni haberte amado tanto Estoy arrepentido, que ya lo has escondido Me desayacondido, que ya lo has escondido Y aunque no lo creas, yo no te necesito No me estoy llanto, no me estoy llanto No me estoy llanto, que ya lo has escondido No me estoy llanto, que ya lo has escondido ¿Por qué convicciona de ti me morré? Me piso tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar con ti ¡No te vas a llorar! ¡No te vas a llorar!